Bola, bola, rebola, 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 rebola Dale ahí, mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy soy así Déjame aprender, baby, teach me Ese ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this in your race With the stamina, you better show that Bola y bola y bola x3 Barrio gastando la suela, como se baila en la pavela Real nunca telenovela, Ferrari y juguete que vuelan ¡Suscríbete!